En la febrera de votos seguimos hablando del torneo descentralizado, lo que nos dejó este partido entre Alianza y Sporting Cristal. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas, los de Cristal se fueron molestos, pero no con el árbitro central, sino con el de línea, Mariano. Así es, declararon pues y decían que el gol no debió ser válido. Sí, yo nunca he hablado de los arbitrajes, no lo voy a hacer ahora tampoco. Yo creo que ustedes van a ver el partido y estaba adelantado. Creo que el árbitro fue parejo, ¿no? Creo que hoy día no se notó el trabajo de Frey. Creo que cuando un árbitro no se nota el trabajo es porque al todo se llena, se va imparcial. Lamentablemente no quiero pensar en eso porque ya estaríamos manchando más el fútbol, tan alicaído que está. Para mí fue un tiempo de cada uno, así que bueno, ya no nos podemos lamentar en eso y ahora pensar solo en Aurich. Lástima, ¿no? Que se cobre un gol que no debió cobrarse, pero bueno, lo importante es que se empató, que no se perdió, que seguimos, creo que seguimos fuertes, estamos mejorando, así que hay que seguir, ¿no? Que nosotros cometemos el error que es producto de un contragolpe de ellos que lo manejan muy bien. Ya lo habíamos analizado, que no teníamos que darle espacio, le damos espacio y nos pudieron convertir en empate. Ya lo cobraron. Así es tu romance con el gol, ¿no? Sí, bueno, siempre lo he dicho, lo mío es acabar la jugada de gol del equipo, fue una muy buena jugada de Coco, se la da a Fernando, y Fernando metió un centro pase a ras y me queda y le empujo. El delantero, el negro, está para terminar la jugada del equipo y se me está dando y nada, contento por ayudar al equipo a ganar. Sí, nos cuestó el día, pero bueno, creo que tampoco hubiéramos muchas ocasiones, por ahí nos ha generado mucho peligro en la pelota parada, y ahí nosotros con el marcador a favor, comenzando el primer tiempo, manejamos bien, no nos generamos muchas ocasiones, después vino el gol y hubo una genialidad de Lovatón. Por ahí, concretar las chances que generamos, bueno, no pudimos hacerlo, tuvimos algunos inconvenientes en la semana con el tema del armado del equipo, pero no se excusa, como te digo, jugamos ante un gran rival, hubiésemos querido ganar, creo que hicimos méritos, pero no nos alcanzó. Sí, bien, nunca, yo creo que metimos todo el partido, corrimos, no dimos ni una pelota por perdida, entonces eso es lo que tiene que jugar Alianza, con mucha garra, tratar de jugar bien al fútbol. Al final nosotros tuvimos el equipo metido atrás, y bueno, yo creo que los últimos 20 los pasamos por encima. El tema de nosotros es que producimos tanto, y hay varios partidos que la producción no tiene que ver con el resultado, ¿no? Vamos a seguir trabajando para que el buen juego que tenemos y las posibilidades, al final el resultado diga lo que tiene que decir, ¿no? Si nosotros pasamos por encima muchos equipos y no ganamos, también nos cobran un gol en offside, entonces hay que ser un poco justos también y decir que Cristal es el único que ha sido superior a todos los partidos que ha jugado. Yo no puedo decir si es justo o no, yo estoy jugando, no me puedo analizar la jugada de peligro, ese es el trabajo de ustedes, y ya el comando técnico analizará el partido y decir si es justo. Simplemente lo que yo vi en la cancha era que el partido estaba controlado, si bien es cierto, después el gol defendimos un poco, pero a veces hay que saber defender también, ¿no? Lo que se diga o no se diga es que me tiene sin cuidado, lo que yo quiero es que mi equipo esté bien, que tenga buen resultado y que juegue bien.